El Municipal de Ipurú en Eibar, antes de nada sepan que Lama y González estamos preparados, lo que escuchan son dos imitadores, un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española, es la hora del Eibar, que tendrá que vérsela con el Tenerife. Un placer estar aturado Manolo y un placer retransmitirles este partido de Liga, seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas, venga que empiece ya. Uno para uno, aún estamos con la adrenalina por las nubes, vaya jugada, tal que sube al marcador, si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Esta jugada ha sido como una tragedia griega, qué subidón al salvarla el portero del milagro, y qué bajorazo inmediatamente después, cuando ves que la ha cazado el que va a ser tu verdugo. Y aquí tienen el gol repetido, una jugada... Gracias. Gracias.